de la república desde Palacio Nacional. Varios temas, muchos temas en el arranque de la semana. El primero, de los más importantes, el presidente ha dicho hoy que va a enviar ya al Senado las propuestas para ocupar las vacantes en el Consejo de Administración de Pemex. Habló de los nombres de Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada, y también su excuñado, José Eduardo Beltrán Hernández. Sobre los consejeros de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que ya se atendió, que ya estén en fusiones, que están trabajando, es decir, para el presidente el tema está superado. Habló, por supuesto, del tema de la seguridad a los expresidentes. El contexto, este fin de semana, el expresidente Vicente Fox dijo en Twitter, denunció que había sido presuntamente atacado su rancho, su domicilio, por un comando armado, este mismo fin de semana, inmediatamente el presidente López Obrador dijo en Twitter, informó que había dado la orden al secretario de la defensa que se le diera seguridad al expresidente. Esta mañana, el presidente López Obrador ha confirmado que no solamente hay seguridad para el expresidente Fox, que también el expresidente Felipe Calderón cuenta ya con ocho elementos de seguridad, ocho militares. Bueno, ha dicho matizado que es de seguridad privada para que los les den protección todo el tiempo. Aclaró que el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto no ha tenido, no ha hecho una solicitud al respecto, pero ese tema ha sido polémico, de mucho desgaste para el presidente López Obrador. Hoy ha hablado del tema y le ha dado un poco la vuelta. Bueno, ha sido una larga conferencia de prensa y hay más temas, por supuesto, pero lo seguimos descifrando en el siguiente corte informativo.